Esto es la calidad, tu alma, tu espíritu y plenito, rico, con sentimiento, con calidad, con mucha humildad, eso es papá. Esto es un canto de amor, un canto de la vida real, así te canta, niños, dile el gusto, es para que nunca te olvides, chiquita, bonita. Sí, suavecito nomás. Oye, cholita, tú sí, amor, dime, dime la verdad. Oye, cholita, tú sí, amor, dime, dime la verdad. La gente dice por ahí que tú tienes otro amor, la gente dice por ahí que tú tienes otro amor. Dime, dime, ay, amor, si me engañas como tú. Dime, dime, ay, amor, si me engañas como tú. La gente dice por ahí que ya no eres para mí. La gente dice por ahí que ya no eres para mí. Dime, 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 dime que me hagas cuando en verdad lo sabes, no cuando tu soledad te lo aconseja. Solamente dime la verdad lo sabes, no cuando tu soledad te lo aconseja. Ya no me hagas más llorar. Tocando profesionalmente esa banturria, José Luis Espirilla. Oye, cholita, tú sí, amor, dime, dime, dime la verdad. Oye, cholita, tú sí, amor, dime, dime, dime la verdad. La gente dice por ahí que tú tienes otro amor, la gente dice por ahí que tú tienes otro amor. Dime, dime, ay, amor, si me engañas como tú. Dime, dime, ay, amor, si me engañas como tú. La gente dice por ahí que ya no eres para mí. La gente dice por ahí que ya no eres para mí. Corazón de piedra tienes para dejarme llorando, ingrata, falsa y tirana, vete y ya no quiero verte. Corazón de piedra tienes para dejarme llorando, ingrata, falsa y tirana, vete y ya no quiero verte. ¡Para el profesor! Freddy Espirilla De sus queridos papitos Adrián Espirilla Y la señora Paulina Choquemaki Por Rua Salaíme Toda la vida Así, así, así Uno, dos, pasito, 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 un, dos, tres, ese pasito Un, dos, pasito, pasito, un, dos, tres, ese pasito ¡Bailalo así!